Buenos días, estamos en el establecimiento El Casal, por lo cual en la cabaña también se llama El Casal. Queríamos mostrar estos productos, estos ejemplares. Para nosotros es un año muy especial, ya que vamos a cumplir 10 años dando remates. Estos son toros, van a ir toros para vaquillona de 24 meses y después toros para vacas. La idea de los toros es seguir leñas genéticas que den facilidad de parto y buen desarrollo, buenos kilos al destete, en campos naturales. Leñas genéticas que utilizamos y la idea de la cabaña para recabar es la mansedumbre de los toros, que acá animal a risco o malo se elimina, así que los toros también van con mansedumbre garantía. Así que bueno, están todos invitados. Vengan al campo si quieren ver los toros y ver un poquito cómo es el funcionamiento de todo. Y si no, por supuesto, en las instalaciones de la Sociedad Rural, el día 30. Y si no, cualquier consulta, pueden llamar a Bucá de Alvelo, que ahí la gente los va a atender. ¡No! Gracias.